hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con supreme commander vamos a saludar a dos suscriptores giovanni flores un saludo grande y a nuestro amigo que aquí lo tengo no plasher 616 por su buen humor de cómo se llama el vídeo anterior como es de super commander campaña no es cierto en un comentario puso el pene mecánico es un mal pensado este muchacho realmente no quería darle forma de pene pero bueno este salió bueno chicos vamos a ponernos serios lo que vamos a hacer hoy vamos a estar jugando con los iluminados ahí lo tenemos y vamos a tener de rival vamos a ver toda la cómo es la dificultad al asunto tenemos vamos a tener de rival a otro iluminado vamos a andar con tantas vueltas la artillería no sé para qué no artillería si los iluminados no tienen artillería de larga distancia lo nuclear no más ahí está bueno lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente mientras le damos a comenzar ahí está lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a crear muchos rayos de lealtad vamos a crear unidades aéreas en defensa pero sobre todo vamos a crear colosos universales no galácticos que son los pequeñitos que son de fuerza alianza y vamos a construir los rayos de lealtad un montón cosa de que todas las tropas que nos estén enviando las podamos convertir y si nos sacan el el coloso universal no es cierto lo vamos a estar bombardeando con artillería de larga de media distancia y vamos a ver qué cuánto es lo que resiste y si nuestra base resiste porque realmente es un maldito es cheta tanto que que a veces tenés pesadillas con él con el famoso coloso universal bueno estamos esperando que cargue para darle vida a todo esto un ratito más un ratito más estamos nuestro comandante bueno vamos por los puntos de extracción de masa rapidito y rapidito lo vamos a poner a construir aquí una tira de estos ahí se nos fue el cursor aquí vamos a sacar ingenieros todos los que podamos y a esto lo vamos a mandar a construir que construya mucho porque vamos a y le empecemos a dar vida a todo esto hay que hacer las cosas bien derechito derechito hay que hacer las cosas bien derechito derechito todo recto diría hay que hacer las cosas bien derechito derechito con esto creo que iba a ser más que suficiente bueno aquí ya vamos a estar sacando los ingenieros vamos a estar sacando unos seis para que construyan el tema de la energía este lo vamos a poner a currar aquí y le empecemos a dar vida a todo esto ahí estamos muy bien hay otro ingeniero ven mi ingeniero para acá ahí estamos realmente si lo podemos podemos baquetear de entrada no más al si nos sacan un coloso universal el enemigo y lo podemos estar baqueteando va a ser muy importante pero si no nos va a pasar por arriba por eso hay que preparar una defensa que que logremos frenarlo al enemigo porque si no vamos a estar en serio serios problemas acá tenemos otro ingeniero y a este lo vamos a mandar a construir rayos de lealtad aquí lo tenemos un rayo de lealtad todo esto es rayo de lealtad ahí está ahí está aquí tenemos otro ingeniero lo vamos a mandar a construir todo esto de rayos de lealtad también ahí está y vamos a necesitar más ingenieros también vamos a seguir sacando vamos a seguir convirtiendo también energía en masa en un momento no tenemos ahí está convertimos muy bien aquí tenemos un ingeniero lo que vamos a hacer es mandarnos a construir escudos ahí está realmente lo que tiene que construir de escudos es una locura bueno nuestro nuestro comandante que está aquí lo vamos a mandar a construir una defensa antiaérea bien tocha ahí está aquí tenemos este ingeniero y lo vamos a mandar a construir esta defensa de tierra que como es que no cuesta nada así que la mandamos a construir ahí estamos esta otra defensa de tierra también que no cuesta nada la mandamos a construir y esta otra defensa de tierra aquí está acá vamos vamos a plantear una defensa pero súper súper eh resistente lo único que vamos a tener que que tener cuidado con el en el tema de que si nos aparecen en nuestra base vamos a poner una no ahí no vamos a poner por acá aquí le vamos a estar poniendo vamos a poner una defensa por si se teletransportan ojalá que no pero si lo hacen eh nos vamos a meter en serio problemas así que si tenemos esto va a andar de día el asunto miércoles nos estamos quedando sin masa ahí está vamos a empezar a como es a obtener energía en masa porque si no esto no no funciona vamos a ver el enemigo como se está preparando en un momento no ha sacado nada volvemos a convertir la energía en masa y esto van a full con la construcción este también va a full va construyendo todo muy rápido vamos a seguir convirtiendo energía en masa vamos a seguir convirtiendo energía en masa porque nos está haciendo estamos gastando mucha masa en la construcción de esta defensa así que le tenemos que empezar a dar caña lo que si apenas termine de construir esto le vamos le vamos a mandar a construir más de estos ahí está otra tira larga por ahí tenemos otro desocupado también porque necesitamos mucha mucha masa ahí está es impresionante la masa que estamos ocupando esperemos que lograr llegar allá a la punta porque si no llegamos a la punta vamos a estar en serio serio problemas realmente es mucho lo que hay que construir y nos queda muy poco tiempo así que le vamos dando vida a esto y aquí hay otro ingeniero desocupado estos dos están desocupados los vamos a traer ahí teletransporta mejor muchachos ahí está vamos a construir una de estas donde vamos a estar sacando colosos universales ahí está colosos galácticos estos que son de Forza Alianza que tenemos que apenas salgan los vamos a mandar a a esta posición que es la más débil vamos a convertir más energía en masa ahí lo tenemos vamos a convertir más energía en masa el tema de convertir más energía en masa no es que dure nada así que apenas compartimos ya la estamos gastando es impresionante fíjense que tenemos diez mil hace ratito ya no tenemos nada tenemos estos a laburar ahí vamos a ver vamos a ver si podemos seguir convirtiéndonos de momento todavía no ahora sí ahí lo tenemos más energía en masa ya estamos en el minuto final fíjense ahí está el bicharraco ese esperemos que tarda en salir que no salga pronto porque si no vamos a estar en serio y serios problemas ahí se terminó el tiempo de Ruchy vamos a ver qué pasa a ver si nos atacan directamente o si se teletransportan lo vamos a estar comprobando en un ratito pero es muy probable que se teletransporte aquí ya está por salir uno de estos así que nos va a venir de diez para la defensa y ustedes muchachos que piensan van a atacar o no van a atacar de momento con todos los rayos de lealtad que tenemos creo que va a ser más que suficiente como para convertirle las unidades y provocarle muchas bajas así que en ese sentido no nos vamos a estar preocupando ahí ya tenemos nuestro primer coloso galáctico muy bien vamos a seguir convirtiendo energía en masa vamos a ver qué pasa con los aquí estos si no se los convierto pasa raspando ahí está ahí está muy bien empezó a trabajar nuestro rayo de lealtad y a causarle baja al enemigo aquí se nos desocupó un ingeniero así que lo vamos a mandar a trabajar ahí el tema de los colosos y nuestro comandante ya está a punto de terminar ya tenemos una labor para nuestro comandante apenas termine no más eh ahí lo tenemos ya está terminado nuestro comandante bueno comandante teletransportarte urgente acá ahí está muy bien vamos a construir de estos aquí toda una tira larga allá hasta la punta muy bien que comience la función ahí nos está atacando el enemigo el enemigo directamente fíjense como es impresionante con el tema de los rayos de lealtad como como le transforma las unidades no le estamos dejando avanzar nada todo lo que viene directo se lo convertimos y las unidades se terminan atacando entre sí ahí ya empezamos a tener nuestra artillería de media distancia viene de 10 vamos a ver si podemos convertir si podemos que no vamos a poder convertir vamos a tratar de trabajar ahí todo el que se vaya desocupando lo mandamos a trabajar aquí ahí lo tenemos otro más desocupado ahí aquí ya empezamos a tener tropas las vamos a traer aquí antes que no las conviertan de vuelta porque ellos también tienen rayos de lealtad no lo han construido opa se despertó este atorrante se nos va a venir derechito seguramente a a nosotros si no es que se teletransporta probablemente que se teletransporte pero no nos dejó terminar la base que queríamos terminar y ahora estamos en serio problemas ahora sí que nos estamos en serio problemas ahora sí que nos estamos en serio problemas pero bueno en cualquier momento nos va a arreglar vamos a seguir convirtiendo energía en masa por las dudas ah se quedó quietito ahí pero no creo que se quede por mucho tiempo quieto ahí seguramente se va a teletransportar seguramente aquí tenemos más ingenieros desocupados así que vamos a mandar a compartir ahí que trabajen rápido en eso que trabajen rápido en eso otro ingeniero ahí van a volar ahí otro más ahí muy bien ya le empezamos a hacer daño a nuestra artesanía ya le empezamos a hacer dañó con nuestra artesanía ya le empezamos a hacer daño con nuestra artesanía y en cualquier momento va a avanzar el cabrón si lo hace le vamos a estar tirando con todo lo que tenemos si ahí se viene así que vamos a agarrar a nuestros colosos galácticos y los vamos a traer al frente aquí al frente vamos a desplazar hacia el frente cosa de tener una pared ahí que los frene un poco si se distrae con ellos los vamos a atacar con la artillería así que vamos a tener una ventaja en ese sentido pero si no nos vamos a meter en serios problemas ya estamos dando más al asunto nuestro comandante terminó con la construcción ahí muy bien así que vamos a construir de esta artillería vamos a construir más ahora que más se pueda comandante el cursor este es impresionante lo que me está haciendo renegar el cursor del juego este ahí está construye eso comandante y esto apenas vayan saliendo lo vamos a poner aquí que vayan formándose lo hemos sacado bastante con la artillería así que no está tan mal la artillería esta que tenemos no quiero provocarlo porque no tengo suficiente artillería como para bombardearlo así que no lo voy a provocar de momento pero cuando se descuide cuanto cuanto que me le tiro encima ahí posiblemente ya se está yendo para para teletransportarse lo que vamos a hacer es avanzar cosas de distraerlo que avance hacia nosotros va a salir aquí al lateral nosotros nos vamos a atacar directamente a ver si nos lo cargamos la base si se teletransporta fíjense como se están teletransportando todas las otras unidades así que si esto vamos a avanzar y vamos a ver si nos podemos cargar la base enemiga antes de que de que este nos cargue a nosotros tenemos toda la artillería atacándolo realmente le estamos haciendo muchísimo daño y no se puede perder si no se puede perder si no se puede perder es impresionante es impresionante el daño que nos está haciendo hoy a nosotros más que el que nada tenemos toda nuestra artillería atacándolo es impresionante el ataque que estamos recibiendo es impresionante es impresionante es impresionante es impresionante es impresionante como se cargó nuestra base es impresionante pero ahí está a punto de caer está a punto de caer es impresionante y bien lo conseguimos vamos a seguir avanzando con nuestros estamos recibiendo mucho daño también uy se levantó que cagada vamos a ver si nos podemos cargar la base vamos a seguir rodeando a ver si nos cargamos la base vamos a seguir rodeando a ver si nos cargamos la base y aquí vamos a darle vamos a atacar directamente solamente me quedan dos así lo vamos a atacar directamente porque no es mucho lo que tiene lo saco antes de tiempo estamos provocando muchísimo daño Bueno, ahí se nos cargó así directamente al comandante, al comandante no, al nuestro Colosso. ¿Dónde está nuestro comandante? Está por ahí, seguí construyendo estas porque realmente esta artillería dio muchísimo más. Realmente es impresionante el daño que nos hizo, fíjense que no tiene mucha energía pero no tenemos lo suficiente como para atacar así que no vamos a mantener piolas por el momento. Veníte para acá urgente, reconstruí esto, que lo reconstruya, que va a salir más barato. Ahí lo tenemos, porque vamos a necesitar mucha masa. Y ahí nuestro comandante ya está desocupado así que lo vamos a mandar a construir de estas. Aquí tenemos dos de estos, es importante el número que tenemos. Y cuando termine el comandante vamos a plantear acá, una de estas acá, más cerca de la base, cosa de estar bombardeándolo más rápido. Ahí está. Aquí empezamos a tirar con toda la artillería que tenemos. El templo experimental de momento no lo ha reconstruido así que no nos vamos a estar haciendo muchos problemas gruesos. Vamos a seguir divirtiendo energía en masa porque nos está haciendo mucha falta. aquí ya le empezamos a bombardear directamente la base así que va a adentrar en serio problemas el enemigo. Estamos. Realmente le estamos sacando muchísimo con el tema de la artillería. Está a punto de quedar el culo para arriba. Vamos. No tiene nada. Ya tenemos estruendoso. Muy bien. Compartimos más energía en masa y con esto vamos a atacar. Vamos a cargar la base esta que queda acá. Que no le queda mucho. Lo que sí está desparramado por todo el mapa. Tenemos un oscuroide que está dando vuelta. Falta que llegue y se levante este. Lo único que falta. Que le dije yo. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Y encima tiene bastante energía. Ufa. Retirada. Se los cargó. Se los cargó nuestros comandantes. Ah, nuestro. Colón. A ver si alcanza a llegar este oscuroide. Como está rompiendo las bolas. Si acá lo van a bajar nuestra artillería. No va a durar mucho. Impresionante lo que le estamos sacando. Y ya está. Vamos a tener que acercarnos un poco más. Con nuestro comandante. Más o menos. Por esta distancia. Ahí está. Yo calculo que desde ahí sí lo vamos a pegar a un guardián. Ahora que se cayó, lo vamos a atacar con nuestros colos. Ahí está. Vamos a atacar el comandante. El que me preocupa es esto. Porque no tenemos forma de derribarlo con nuestros colos. Ahí está. Atacame el comandante. Sí, por favor. Ahí lo tenemos. Vamos a venir de comandante ahora. Que ataquen ahí directamente a este ente que salga. Tenemos nuestra artillería bombardiendo. No creo que resista mucho tiempo más. Tiene que caer. Uy, se despertó. Uy. Realmente podemos estar toda la tarde. Es la noche así. Uno me va a estar acercando. No me va a estar acercando. Retirada. Estratégica. Obvio. No se asusten. Es una retirada estratégica. Él está jugando con nuestra artillería. No saca mucho. Pero bueno. En gran número. Hacen muchísimo daño. En gran número. Hacen muchísimo daño. vamos a sacar aeronaves cosas de arribar a ese oscuroide porque me está tocando los huevos escuroide ahí no llegamos con otra batería que si llegáramos la que se le arma, dice que está ahí por salir bueno comandante terminás eso venite y hacete más para acá ahí está creo que a esa distancia vamos a poder llegar yo digo ¿por qué no está construyendo si no tiene no tiene masa para construir pobre comandante ahora sí le podemos entrar a dar ahí está ahora me gustó más vamos a seguir repasando todos estos lugares con nuestros colosos universales cosa de que cuando los derretemos ya hayamos avanzado y después que ataquen ahí ahí vamos a ver si podemos cargarnos nuestro oscuroide que es aquí estamos o si tengo boc cilantro estamos vamos 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 o si es vamos 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 Ahí en cualquier momento cae el oscuroide Espero que no se ponga a construir JA! Se puso a construir de vuelta Que hijo de puta que Pero a esa base no le queda mucho No le queda mucho Y a nosotros no nos va a quedar mucho Si no cambiamos el objetivo Impresionante la que le esta cayendo No le queda mucho Muy bien ahí Por fin pudimos arrasar la base Aquí se vienen nuestros colosos universales Es galáctico Me confundo siempre con los nombres Ahí lo tenemos Cargate eso y Listo Y le doy Y le doy No le doy No le doy Pero decía Que lo que aparece Lo que aparece es Que colours Quiero ver No le doy VENUEL La artillería de los Iluminados, esta artillería es de Forza Alianza, salió bien de momento, me pegué un sustazo cuando apareció el Colosso Universal ahí en mi base, se la va a cargar por completo, diga que respondió bien la artillería y lo pudimos cargar porque en realidad nos destruyó media base. Quiero volver a repetir el saludito para nuestro amigo Giovanni Flores y para Nau Blasher 616, con su buen humor siempre, y él nos dijo que usáramos los rayos de lealtad para dominar, para tomar una base enemiga, y que las mismas unidades lo destruyeran. El tema es que no se pueden construir, se pueden construir cerca de una base enemiga, el tema es que, como se llama, sería muy fácil destruirlo, pero construir un montón como los que yo construí, y si ellos avanzan con un ejército, le provocas daño muy grande al enemigo, porque le convertís las mismas tropas con las que está atacando, y en realidad nunca llega a atacarte porque se lo convertís al ejército, y el mismo ejército enemigo empieza a matar a esas mismas tropas porque están convertidas. Ese es el tema del rayo de lealtad, y bueno, la artillería, bueno, lo estuvimos compartiendo de lejos. Así que chicos, muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo en el canal, por las suscripciones, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.